Bien, son las 8 horas y 5 minutos, se encuentra usted en U Noticias y les contamos ahora que el presidente electo, Daniel Novoa, tendrá que gobernar aproximadamente durante 17 meses. El joven político recibirá de Guillermo Lazo un país con serios problemas de seguridad, también económicos y de institucionalidad. Precisamente para hablar sobre los desafíos que enfrentará el joven presidente Daniel Novoa y también la nueva Asamblea Nacional, estamos ahora con la ingeniera Glenda García, analista política y directora del Frente Visión Soberana. Glenda, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Mucho gusto Javier y muchas gracias a la Universidad Católica que me ha permitido ser parte de esta audiencia. Bien, Glenda, analicemos cuáles son esos desafíos del próximo presidente Daniel Novoa. Por un lado, la seguridad, ¿no? Si no uno de los principales, el mayor problema con el que debe tratar Daniel Novoa, sí, la proliferación del narcotráfico, el crimen organizado, ha generado pues la peor crisis en esta área, podemos decir, de toda la historia nacional. Sí, la verdad que es un gran reto, por no decir una carrera maratónica que tendrá que emprender el próximo presidente ya electo, Daniel Novoa. Y más que nada, lo que más llama la atención es por su juventud y ese será el principal modelo que tendrá que poner que su juventud, si lo suma con la experiencia, él va a ser un buen presidente o al menos dejará ya dando los lineamientos para las próximas elecciones del 2025, que puede él mismo ser la continuidad. Y dentro de ese desafío, pues justamente al coger el país en una crisis terrible, moral, corrupción, problemas de violencia, crimen organizado, terrorismo, en medio de todo este caos de violencia de toda índole, lo principal que tiene que atender también es frente a este problema de violencia, de violencia es el problema de desempleo, tema de desempleo, también el problema económico, porque le va a tocar también aprobarse el presupuesto fiscal, porque ya estamos ya mismo noviembre, son pues los periodos en que tiene la asamblea también que aprobar, pero van a entrar en diciembre. Ahora, y vamos a hablar de cada uno de estos temas y problemáticas que se le presenta tanto al presidente Daniel Novoa, también como a la nueva Asamblea Nacional, Lenda, pero quiero profundizar un poco sobre el tema de seguridad, porque realmente eso es lo que más preocupa a los ecuatorianos. En Ecuador se registra un promedio de 21 homicidios diarios, y si este promedio se mantiene, el país cerrará este año con aproximadamente 7.607 muertes violentas, y eso lo convertiría en el país más violento de Latinoamérica, y ojo al dato, quinto en el mundo. Entonces, ¿por dónde debe empezar, apenas se siente en Carondelet, Daniel Novoa, para realmente, no podemos decir erradicar en 17 meses, pero sí realmente atacar de manera profunda y efectiva al narcotráfico, a la violencia extrema que se vive y que se sufre en este país? Claro. Bueno, en administración, y él como es un administrador de empresa, claro, este es el Estado y estamos hablando de que es a un pueblo al que tiene que satisfacer, pues no, no es como el caso de una empresa que usted satisface a través de un servicio, pero aquí estamos hablando que tiene que ejecutar rápidamente acciones, tomar decisiones, decisiones para que la ciudadanía encuentre algo de paz, de tranquilidad, porque esa es la esperanza. Y ese mensaje de esperanza que mandó en su publicidad es lo que acogió y lo que lo llevó a que le den el voto. Bueno, yo considero que dentro de lo que es el tema, el control de las penitenciarias, el control penitenciario, el tema de los procesos judiciales, la actuación del Consejo Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, porque estos van paralelos, y también la acción de la policía y con colaboración de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, tenemos en la Constitución límites de cada uno y los deberes del Estado están claramente el rol que les toca en cuanto a las Fuerzas Armadas. Tal vez es mi opinión que quieren hacer, esa es la consulta que se quiere llevar. Pero tampoco el señor Daniel Novoa, como presidente, él tiene que ser muy cauteloso en estas decisiones, porque pueden estarlo queriendo manipular a través de él para preparar un camino para las próximas elecciones y echarle la culpa a él. Por eso es muy tinoso lo que él decida. ¿Y quiénes son los que mueren en estas masacres de cárceles? En las cárceles como se... ya tenemos creo que casi 11 masacres, creo que han habido. Y desde el 2019, Glenda, ya se ha cobrado la vida de cerca de 500 presos, y el origen pues también la pelea de bandas, ¿no? Lo que se sabe. Yo creo que no solamente debe ser que él ejecute, tome las decisiones, que no sabemos bien en el camino cómo se vaya a ir dando, porque no es tan fácil. Estamos hablando de la vida. Hay una ley que se aprobó, la ley del uso legítimo de la fuerza, y podría ser mal utilizada o empleada esa ley. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque en la calle puede un muchacho correr y de pronto disparar. No, es que salió corriendo y aplicarán el parte policial como les dé la gana, y si son personas pobres puede haber un abuso policial. ¿Cómo debe replantear entonces esa ley que está dejando Guillermo Lazo ahora en la presidencia de Daniel Novoa? Es que esa es la partecita donde viene la actuación de los señores asambleístas. Justamente ese es el rol de ellos. Esto no se trata solamente de coincidir, de diálogos, es aplicar las normas constitucionales como prevé la Constitución que tienen todos los actores dentro de los actos normativos formal y material. Ellos tienen que observar las normativas de los tratados internacionales de los derechos humanos, porque nosotros nos basamos, nuestra Constitución, en principio ser humano. Aquí no es el capital primero. Entonces, estamos hablando de una política neoliberal que se viene hablando, que quieren aplicar, que en la parte económica están pensando ya los empresarios que les den más facilidades en créditos. Más bien yo diría que esos créditos deben ir aquellos pequeños productores que se agilite esa parte, para que también puede ser un factor que influya y baje la violencia y la delincuencia. Porque el problema es desempleo y eso genera que muchos jóvenes, al estar sin visualizar algo en su vida, no tienen a veces ni para comer en sus hogares, ven a sus padres desesperados, desempleados. ¿Y qué hace un joven? A la delincuencia, a la venta de drogas. Entonces hay que ver la raíz del problema. Y el problema es social y político, porque tampoco toman decisiones dentro de este problema de la inseguridad. Y el crimen organizado se aprovechó de esa problemática social del Ecuador. Multipartes, Glenda, en todo caso. No sociales, también por supuesto de seguridad, de salud, de empleo. La crisis de violencia también, lamentablemente, dejó de ser un problema que solo ataña a los grupos criminales. Según datos del propio Ministerio del Interior, el 79% de los asesinados no tenían antecedentes penales. Eso, hay una lectura bastante preocupante en eso. Es que esa es la parte de que la información... A ver, la Corte Nacional de Justicia, dentro de la información, la base de datos, tenemos ahorita herramientas tecnológicas, pero ellos no se han modernizado para que fluya a sí mismo la información y rápido pueda aplicarse la inmediatez y la celeridad hasta en los procesos. Entonces, el que no tiene dinero, sigue encarcelado y a veces son personas inocentes. Las garantías penitenciarias, lo mismo. Un juez que se duerme y no aplica el respeto a los derechos humanos, es que tiene que aplicarse, porque hay tratado firmado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se trata porque sea delincuente, que es primeramente ser humano. Si cometió un delito, aquí nosotros tenemos pena de muerte. Fíjese lo que pasó en Chimborazo, en Guamote. Miren las noticias de ayer que han quemado dos. Uno de estos jóvenes, presuntamente, había cometido un delito en Guamote, en la provincia de Chimborazo, y tomaron la justicia por sus propias manos y lo quemaron públicamente. Niños y parte de la población presenciaron y todavía en las redes aplaudía. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos volvimos también criminales como el criminal que estamos nosotros de pronto queriendo castigar. ¿Nos va a devolver la vida de nuestro familiar? Yo perdí un hijo por criminales y yo no me convertí en criminal. Pero sí, tomé esa bandera de ese dolor para hacer lo mejor por aquellos que también vivieron una situación similar. Entonces, ese es el rol de la sociedad. Glenda, hemos hablado de la depuración judicial y también de las Fuerzas Armadas y el combate a la corrupción. ¿Eso se va a poder en 17 meses? No, el periodo es muy corto. Es un récord que, primero, aquí hay dos cosas. Su juventud, que hay que tomarla en cuenta porque es la experiencia, la suma de todo eso lo que nos hace mejores. Pero si toma la experiencia de las personas que realmente tengan el conocimiento en la gestión pública y, más que nada, sean personas realmente identificadas con el sentir humano y no materialista, porque aquí todos, yo veo a veces que se habla solamente de mercado. Esto, como dije, el principio es ser humano y tiene que basarse en eso, principalmente las decisiones. Principalmente en el ser humano y no en el mercado. Y ahora, el principal desafío en cuanto a lo económico para el gobierno de Daniel Novoa será sostener el elevado gasto público, Glenda, en un año en el que se prevé una reducción de los ingresos petroleros también. ¿Cómo se va a manejar esto? A ver, la balanza de pagos, tiene que revisarse cómo la dejan, el déficit a cuánto ha subido, creo que son cerca como de más de 2 mil millones. Esas cifras hay que verlas, pues, lo que sí es verdad, el gasto público en cuestiones de salario sí es muy alto porque tenemos un estado obeso que no agilita tampoco y lo que estamos es más bien generando un gasto que no está dándonos ninguna, ni siquiera optimización en el servicio público. Entonces, yo creo que sí hay que revisar, ver cierta la estructura, el organigrama del Estado realmente cómo está y empezar a suprimir. Por ejemplo, se acuerda que había el Instituto de la Democracia, el Instituto de la Meritocracia, un poco de ministerios que realmente no se justifican, subsecretarías y una serie de organismos dentro de las instituciones que se han creado, que lo único que ha generado son grandes sueldos porque el que iba era el secretario, el director. Lo que preocupa también, y ya para cerrar la entrevista, ¿no? El presidente electo, Daniel Novoa, no tener una bancada legislativa potente que respalde sus iniciativas, también incluso los resultados de la votación en el exterior, en donde se repitió, recordemos, la elección de asambleístas le dejan 14 escaños a la alianza ADN que apadrinó la candidatura de Daniel Novoa. Luego, la minoría, pero con mayor porcentaje o con mayor cantidad de asambleístas es la Revolución Ciudadana. ¿Va a poder existir la gobernabilidad, la institucionalidad que escaseó en este gobierno de Guillermo Lazo? Bueno, el problema es que Guillermo Lazo mandaba un paquete de leyes que realmente eran más para sus amigos empresarios y libre comercio, que se ha dedicado a hacer negocios. Crédito por doquier, que le está dejando ese problema al nuevo presidente. Pero en la parte de los escaños, dentro del... A ver, él tiene 14 asambleístas, creo, por ADN. 14. 14, ya. Entonces, yo considero que tiene que... Él tiene puesta en llegar... Sí, hay que dialogar porque tiene que ver principalmente el objetivo, que es atender las necesidades del país. Y para ello considero que con quien puede, digamos, llegar a algún tipo de acuerdo es más con la Revolución Ciudadana. Yo no le da... No me da mucha seguridad por la posición que ya le ha anunciado, es María Paula Romo, por construye. Yo no la veo así tan... Que quiera actuar... Que quiera coaliciones. No, no. Y hay los otros, pues, los otros que están dispersos, que habría que ver, pues, que quieran apoyar también. Ahora, viene el otro que van... Que es la cuota que ellos van a exigirle y que también lo dejen funcionar. Habrá que ver también que... Cómo funcionan esas alianzas entre el Partido Social Cristiano y también la Revolución Ciudadana. Glenda, muchas gracias por la entrevista. Deba la invitación a una próxima ocasión. Ya, muchas gracias. Y, bueno, que todo sea para que el país haga conciencia de que tenemos todos que poner nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la ingeniera Glenda García, analista política y directora del Frente Visión Soberana, hablando precisamente de los desafíos que enfrentará el presidente Daniel Novoa en la próxima Asamblea Nacional. Siete, ocho horas. Ocho horas y diecinueve minutos. Regresamos enseguida.